Tenemos a Javier Pérez Roldán. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Don Javier, ¿qué va a significar para el proceso de Begoña Gómez, para el caso Begoña Gómez, que el juez ya haya dado el visto bueno a la AUCO para clonar a los dispositivos y sacar toda la información? Una información que, lógicamente, será Barrabés-Begoña, Begoña-Barrabés y también Barrabés-Pedro Sánchez, porque Barrabés se reunió varias veces con Sánchez en la Moncloa, al igual que al Dama. Es que esa es la clave, porque aquí lo que se juzga es tráfico de influencias, y claro, las influencias no se hacen de manera pública notoria, pero hoy en día se hace todo por WhatsApp, por correo electrónico, etcétera, etcétera. Y entonces ahí va a salir toda la vía de comunicación de Barrabés con Begoña Gómez, si lo ha habido, si ha habido comunicación directa con el presidente, y sobre todo con todo el entorno de la cátedra, donde, bueno, pues se fueron juntando una serie de elementos, Hidalgo, Aldama… Échese usted un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, que se sale… Ahí, ahí, perfecto, ahí lo tenemos. Pues va a salir todas estas relaciones sociales corruptas que había en torno a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez, entiendo yo, habrá que ver lo que sale, pero, en fin, es que es más que esperable. Usted, que está… forma parte de la acusación popular, está personado. Después de las tres querellas que ponen contra el peinado y las tres son desestimadas, sobre todo estos teléfonos de Barrabés, que van a dar una información brutal, la querella que pusieron ustedes, que puede ser Begoña imputada por tres nuevos delitos, Begoña Gómez en estos momentos, directamente, está a vista para ser procesada, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, simplemente, bueno, pues como la instrucción se va alargando por el tema de Barrabés, pero vamos, el resto de asuntos está claro, y no solamente es que esté claro, es que yo entiendo que aquí, una vez se tenga todas las comunicaciones de Barrabés, se debería elevar incluso al Supremo, porque el influyente del tráfico de influencias es Sánchez, que está aforado, y por lo tanto debe juzgarlo el Supremo. Pero claro, el juez tiene el deber de terminar, finalizar la instrucción, y cuando se encuentre con ese elemento aforado, es cuando debe elevar una exposición motivada al Supremo. Es decir, por eso Sánchez, desde el primer momento, ha estado defendiendo con niñas siguientes a su esposa. No por amor, no por cariño, no por ser su esposa, no. Es porque él sabía que, si había algo contra su esposa, acabaría llegando a su vera, y es lo que ha llegado a su vera. Quiero preguntarle por esa noticia que habla Pedro Sánchez, el capo de La Rosa Nostra, el nuevo autobús de Acteoír. Cuéntenos usted, con ese acto de Acteoír, que usted es secretario, cuéntenos la sensación que está creando en Madrid. Vamos a ver, la sensación, yo estuve en la presentación ayer, fue un éxito, fue un éxito, porque todo el mundo que pasaba se paraba para hacerse fotos con el autobús. Solamente hubo dos personas críticas, que además, su crítica, pasaban del autobús, decían, todo esto es mentira. Es decir, tampoco seguían mucho las consignas del partido, porque las consignas del partido es que es bulo y fango. No, mentira. Pero bueno, fueron las únicas dos personas críticas. Y claro, ¿qué se busca con ese autobús? Pues se busca, sinceramente, abrir los ojos a gran parte de la sociedad española. Por lo que parezca mentira, hay mucha gente que no ve, que no ve las televisiones críticas o no lee los medios críticos, que hoy en día ser crítico es simplemente los medios que cuentan la verdad. No lo ven. Pero el autobús sí que causa en la calle, pues admiración, porque es negro, se ve la foto de Sánchez. Y claro, cuando se ve el tema de La Rosa Nostra, pues eso es un recuerdo de La Rosa Nostra de la mafia, porque esto es una familia mafiosa, bueno, que se ha rodeado de un entorno mafioso. Y entendemos que eso tiene que hacer que mucha gente, que hasta ahora todavía permanece, con los ojos cerrados, lo sabrá. Buscamos la repercusión social. Que llegue hasta el último rincón de España la noticia de que tenemos un gobierno corrupto, rodeado de corruptos. Pues señor Roldán, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo igualmente.